¡Hola! Esta noche vamos a leer el libro que se llama Dulces Sueños Pequeña Luna. Esta noche, la princesa Luna no puede dormir. Da vueltas y vueltas, y el cielo está todo alborotado. Lanzan las estrellas de un lado a otro, y estas, desesperadas, tratan de que se quede dormida. Entonces llega Capricornio, que carga a la princesa entre sus enormes cuernos y la arrulla dulcemente. Tauro, el toro, trata de cantarle una canción, pero no es nada entonado, y Luna no puede conciliar el sueño. Luego, los hermanos Géminis tienden una hamaca sobre el inmenso cielo. Acuestan en ella a la princesa, y la mecen. Pero en vez de dormirse, la princesa se marea. Cáncer y Escorpio intentan con música, tocando el gilófono con sus largas tenazas. Pero eso solo aburre a Luna, y no le da sueño. Libra la pone a jugar para cansarla. La princesa se sienta en uno de sus platillos con Aries en el otro, y se divierten columpiándose. Y así siguen durante horas, pero en vano. Acuario envuelve a Luna en el suave abrazo de sus tibias aguas para relajarla, pero ella sigue despierta. Luego, van a nadar un rato con Pisces, sus compañeros de juegos favoritos. Se sumergen, vuelven a salir, y se hunden de nuevo. Nadan por toda la Vía Láctea. Es el turno de Sagitario, que la lleva de paseo a cuestas por toda la galaxia. Finalmente, la princesa empieza a bostezar. Entonces, Leo le sirve de almohada con su suave y espesa melena. Virgo le acaricia el cabello y le canta una dulce canción de cuna. Y Luna, por fin, se queda dormida. Duerme profundamente para que el sol pueda salir y comience un nuevo día. Este fue el cuento de Coalé, una ilustradora y diseñadora gráfica. Hasta pronto, amigos.